FELIPE 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 No, ¿dónde fue? Estaba mi micrófono Ah, hola, ¿volviste? Estaba desde antes, no sé por qué no se escuchaba mi micrófono Bueno, comienza la partida, gente Bueno Recuerden Dicción es un triángulo Dicción Es una bola Bueno, ¿cómo empezamos? Uh Música 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 Algo entendí ¿Qué hiciste ahí? Necesito entrar ahí para mi canal de YouTube Elixion Bueno, ahí me lo dibujo bien Ah, Julián me está esperando Un Julián es un hipopótamo Ah, sí, ya sabía ¿Quién es cazador de Lonis? Ah, che, boludo Che, igual esto no es demonetizable, me parece Justa el dibujo Ah, bueno ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? Es medio como la historia de un chabón que se vuelve loco Ah, ese era vos, boludo Eh, pero salió bien Ah, bueno, como me gusta Aunque parece más tetas que patas, pero bueno Ah, entendí más o menos, lo sentís más o menos No era Ay, no se entendió que decía birra, pero bueno Este es el último que quedó bien, rarísimo Ah, a ver que dibujaron No, lo dijo bastante bien, entonces No, boludo, dibujaron re mal Sí, verdad No, tenés que ver Eso es un gato Esa es una rata Esa es una rata Cosas adversas Cosas adversas Muy, muy Ah, bueno Buen, buen, buen hecho, Vicky Buen hecho Muy bien Ah, sí, ya sabí que le escribí a Yolanda Ya sabí, mira Escribí Dale, pagina Hace algo más A ver, ¿qué puso Yolanda? Me interesa No sé qué poner a mí Ah, pite vos Ah, no Lucas, te gané O sea, te gané con el círculo Sí Sí, literalmente Una pregunta Ah, bueno, lo hizo más elaborado, boludo Elaborado Sí Listo Ahora entra Julián Bien Sí Bravo Después en la próxima ronda seguramente entra Mewl Así que Bueno, voy a encontrar acá otra Bueno, empecemos ¿Te contestó Mewl? Sí Dijo Uh, ahí voy En cinco estoy Bueno, empecemos Eeeh Eeeh spiritual Ya Bueno, en Growl! ¡Gracias por ver el video! 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 Era algo más... más 18 No, pero lo puedes hacer más exacto Fue la mierda Bueno, perdón gente, perdón Oso decía Ah, era oso, no, perdón No me di cuenta que era eso Era un oso Fraudé Literalmente lo dice, oso enajenado No, no leí Eso tampoco me llegó Tampoco me llegó Qué carajo Qué carajo Me sorprecia Es que pensé que era la barbina en la boca A mí me sorprecia ¿Pastá esa Shufruidad te quedó en Alcant? Supermajé Euuu Euuu salió bien ¡Qué maravilla! ¡Ya sabía que era la victoria! ¡Esto sí me llegó! ¡Esto sí me llegó! ¡Esto sí me llegó! ¡Esto sí me llegó! ¡La mano de Pepe! ¡Animago! ¡Qué carajo! ¡Esa es una referencia muy oscura! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Esto relacionó con la dismonetización, lo peor! ¡Lucas que lo escribió! ¡No! ¡No! ¡No se come! ¡Ay no se come! ¡Ay Dios! ¡Déjame! 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 ¡Amongus! ¡Sí! ¡Me ¡Así! ¡No me llegó! ¡No me llegó! No, no, no. Me llevo un ch... No, nada que ver con esto. Volanda, ves? Volanda. Ah, no, no, no. ¡Vuelto cerdo! ¡No! 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 ¡Nada que ver! ¡No! 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 ¡Esto definitivamente no me llegó! ¡No me llegó! ¡Esto no me llegó! De este yo la cagué, perdón. ¡No! A ver... ¿Qué? ¡No! ¡Es un partido cerro! ¡No me jodas! ¡Tampoco me llegó! ¡Tampoco me llegó! ¡No! ¡Ay, decía cuarto oscuro! ¡Ay, decía cuarto oscuro! ¡Ay, decía cuarto oscuro! ¡No se muera! ¡No! ¡No pude! ¡No pude terminarlo! ¡No pude terminarlo! ¡No pude terminarlo! ¡Es por cierto que se va a morir de risa de escozo! ¡No! ¡No, yo no voy a morir! ¿Qué? ¡Vapor! ¡No, perdón! ¡No pude de una! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Amigo! ¡No! 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 ¡Súper mucho! ¡No! ¡Si no mata a bebé! ¡Un bebé! ¡No! 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 ¡Censura, censura! ¡No! ¡No! Esto no es muy original, fue lo primero que se me ocurrió ¡Estoy bien! ¡No! ¡Perdón! ¡No sabía dibujar! ¡Uy, si en la cague! ¡¡Eso es un chancho! ¡Sí! ¡Qué poco! piedra ¡Es un pe'to deés! NOOOOOO NOOOO 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 Como lo que estás piqué, no? No pasa, no Breakdance Al chancho, que carajo Al chancho le gusta el breakdance Pero bueno Bueno, saben que? Juguemos una imitación Uy, esta lloviendo Que? Que carajo? Aca tambien Ya se, juguemos sandwich Que es eso? Escriban algo Eh Ay lo se Me voy a copiar El anuncio de Que me esta apareciendo al costado Yo tambien iba a poner eso Ah bueno, que creativos Uche para ti Tienen anuncios ustedes Tipo en la izquierda Si, pero... Lo tape con noves Paz Unas 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 Gracias por ver el video 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 No, no, ya quisieran Lo que hice fue una abominación Y merezco pena de muerte Maneadlo Maneadlo No, no, ya quisiera Esa es una vieja No, no, ya quisiera No, no, ya quisiera 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 A ver ¡¿cómo? ¿códio podría hacer eso? ¡Ache! La evolución de esto es buenísimo A ver como ahora ¡NOOOO! Mitestima combo trataste de descargar... No va a, no va a querer, no va a querer con nada bueno, era plata, razón, pero la tía no se podía pedir mucho no tengo ganas de jugar esto amigo es muy estresante a mí me gusta la idea de cambiarlo un poco con cada persona eso no 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 para 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 la animación se ve piola pero no no no